Punto número 3 Me dice Muestra los índices de carga Por medio de tu sistema Vale, tenemos aquí Una utilidad Que hace esto Podemos ir desde línea de comando Dejarme hacer una cosa primero Y es hacer esto un poquito más pequeño Porque si no, la verdad es que se ve fatal A mí me gusta verlo un poco más así Vale, ¿cómo es esto? Esto es Top Nos saca una información Sobre la carga del sistema Y como nos dice la teoría Tenéis aquí el lot of rush Y lo calcula A un minuto, a cinco minutos Y a uno, a cinco y a quince A uno, a cinco y a quince Y en el cual los índices Te dice que el mínimo es cero En el cual no estaría haciendo nada El máximo es infinito Y que los valores Te dice que los valores Podrían ser Los valores más habituales Son entre cero, uno Entre cero, dos Menor que uno Es un buen indicador Esto lo dice la teoría Vale, ¿qué ocurre? Bueno, yo tengo aquí Una instalación Que prácticamente no está haciendo nada O sea, yo no tengo aquí Ningún motor de base de datos Y tengo absolutamente nada Si tengo el top No tengo nada más Y evidentemente Los índices de carga Bueno, se está muriendo de risa Prácticamente ahora No está haciendo absolutamente nada Son los índices ideales Pero claro Esto lo suyo también Sería dejarlo un ratito Se va a estar trabajando Y dejarlo un ratito Que se vaya estabilizando Los índices Y bueno, échale un vistazo Sobre todo al de quince minutos Para ver qué valor va tomando Pero bueno, insisto Estos son las instalaciones caseras En las cuales poquitas cosas hacemos No son servidores de ficheros Ni de base de datos Ni tienen una carga considerable Vale, gracias